Es que entiendo como padre que tú quieras tener, ayudar a tus hijos a que tengan esas oportunidades, ¿no? Entonces él dice, ok, voy a hacerle las cuentas redes sociales a mis hijos, yo las voy a manejar de momento, y en cierto punto cuando ellos me digan, oye, papá, pues ya es momento de que me las des, o ya yo considere que son aptos para poder manejar eso, ajá, porque conlleva muchas cosas que yo siento que también a la hora de tú estarlas creciendo, aprendes más que te la dieran así, de esa manera tan sencilla, y desde ese momento que te lleguen los trancazos del hate, de la crítica tanto de tus amigos como de, o sea, todas las cosas que conllevan el tú ser un influencer, yo siento que al momento de estar creciéndolo, te quedan más claros que si te dan de trancazo. Entonces ahora te pregunto yo, con Valentina, obviamente pues ya fue a Pequeños Sigantes, está ahorita haciéndolo a Matilda, tiene un potencial increíble esa niña. Fue Campanita. Fue la que se hizo viral también, la que... Sí, déjame comer. Sí, déjame comer. O sea, en ese sentido, ¿tú cómo consideras? Que puedes brindarle la ayuda en redes, porque las redes a Valentina le podrían venir muy bien, si ella quiere dedicarse más adelante a eso. Mira, ella tiene un Instagram que yo le abrí cuando nos fuimos a Pequeños Sigantes, porque automáticamente para irte lo pedían. Bueno, yo se lo había creado antes, desde que empezó con el Mafa en la artisteada, ¿no? Se lo abrí para poder subir ahí sus videos, sus fotos de Ani. De lo que hacen. De el número de Mary Poppins, todo. Y sus videos cantando y charala. Y ahí te va, o sea, entró a secundaria y yo sigo manejando esa cuenta. Ok. Si está grabando, ¿verdad? Sí, es que se me fue el rollo antes de... Ok. De este, que voy a tener el espejito para andar bien. Ok. Yo soy la que le maneja... Las redes sociales. Esa cuenta. Pero toma la que entró a primero de secundaria y vio que todas sus amigas tenían su Instagram y pues yo este se lo tengo vigilado, checado, contesto yo mensajes o ella, pero siempre conmigo. Y de repente veo una cuenta de ella por ahí privada con 50 seguidores, que son nada más sus amigos, pues. Sí, sí. Y le digo, vale, hiciste una cuenta. Y me dijo, mamá, pues es que esa yo no la uso para mí. La usas... Y pues no puedo subir casi. Y que no sé qué y la, la, la. Es una cuenta de negocios. Y me dijo, y pues a veces quiero hablar con mis amigos sin que tú leas. Bueno, pues tiene razón. Tiene toda la razón del mundo. Tiene razón en eso. Ok, pero es privada la cuenta. Y le dije, bueno, déjame que te ponga a seguir. Y para, para estar checando qué fotos subes. Y no sube nada, la verdad. O sea, es una... Ni tiene fotos de ella y pues es solo para... Para convivir. Para sus amigas. Para la seco. Ok. Y todos creo que pasamos por ahí. Sí, pues todos de, en la secundaria pues empiezas a convivir más con la gente en, en redes sociales. Sí, aquí me está marcando, mira, ahorita no. Saludos, Valentina. Ahorita le voy a marcar. Entonces, tú esa cuenta, ¿qué piensas hacerle a la de ella, la que manejas? Eh, pues si ella, ajá. Si ella llega a pedírtela en un momento, ¿tú estás dispuesta a decirle a Letén? Pues sí, sí, o sea, hasta que cumpla 18, si ella... El video del dilema de las redes sociales. Ajá, hasta que ella cumpla 18, si ella quiere manejarla a ella, está bien, porque pues no voy a ser su... No voy a... ¿Quién sabe si se quiere seguir dedicando a esto primero, no? Sí. Si se quiere seguir dedicando a esto, está perfecto. Si llega a ser bien famosa y necesita ya alguien que le maneje las redes profesionales, pues ok. No, pero nada está escrito. Así es. Nada está escrito. También está la pregunta esta de hasta qué punto uno como padre puede intervenir en las cosas que vive su hijo. Le comentaba a Lorena también de que, oye, yo en la secundaria, o sea, viví las... o sea, conocí las cosas más perturbadoras que podría decir que conocía en mi vida. O sea, empezó el blog del narco, que tenía amigos que tenían vídeos de autopsias, vídeos de terror de la... Ay, Dios guarda, qué asco. La... ¿Cómo se llama? La morsa, se hizo muy viral. O sea, ahorita, ahorita lo que está... El apogeo ahí estaba. Lo que está es de la... el... el juego este, el calamar. Pero es una serie, es diferente, ¿no? Sí, o sea, por todas maneras los niños están viéndolo. O sea, y yo le dije a Valentina, no, no lo puedes ver. Y de pronto me dice, es que todos mis amigos lo están viendo. O sea... Mi mamá hacía eso con las novelas. Están creciendo, están creciendo. No se puede evitar, mientras nuestros hijos tengan la educación y los valores bien fijos, bien firmes, bien arraigados. Creo que están preparados para... Para recibir ese tipo de cosas. Para recibir esa información sin... Pero aunque psicológicamente sí los puede ver afectados, este... Pues fortalecerlos en el amor, en el valor. En el apoyo. Ajá, en estar presentes, ¿no? En que vean, con el ejemplo, que eso no es normal. O sea, lo que pasa si un niño crece en un ambiente de violencia, para él va a ser normal. O de represión. Que exista la violencia. Por ejemplo, siento, creo, creo, estoy segura que mis hijos no han crecido en un ambiente de violencia. Entonces, para ellos no es normal la violencia, aunque lo vean en una serie. Que no quiero que lo vean. O sea, no quiero que eso viva nunca. Uno como mamá no quiere que sus hijos vivan eso nunca. Que nunca lo sufran. Pero, hablando de la serie El Calamar, nos deja un mensaje a todos como sociedad. O sea, la gente de verdad está tan llena de... Ahorita, o sea... Necesidad. A pesar de todo lo que hemos vivido, hay gente que todavía siga matando por dinero. Claro. Y al final, no voy a decir qué pasa, pero nos deja otra gran lección. Una reflexión. Que quién sabe si una persona de secundaria, un niño de secundaria, lo vea igual que una persona. O sea, no, no es para niños. No lo pueden ver ni adolescentes. No, claro, me queda clarísimo que no. Ni de secundaria. Ni de secundaria. O sea, es para adultos, 18 en adelante. Y está comprobado que... Bueno, no comprobado, no sé. Pero una psicóloga me dijo que hasta los 21, 20 y tantos años, el cerebro se termina de desarrollar. Ok. O sea, yo que tengo hijos adolescentes... Voy a investigar eso. Está interesante. Yo que tengo hijos adolescentes, la psicóloga me dijo que se pueden reeducar en la adolescencia a los hijos, pues. Y eso me dejó más en paz. O sea, no sé si sea verdad o sea mentira, pero eso me dejó más en paz. Sí. O sea, porque tengo adolescentes y tengo una niña y... O sea, tengo tres... Valentina todavía está niña. O sea, tiene 12, no es adolescente. Pero... Pero ahí va. Sí, está cambiando. Y así como todos... La era punzada, como dicen la gente. Sí. Pero todos se pueden reeducar y fomentarles a los hijos los valores y el amor propio y que la familia pueda estar unida. Creo que es la mejor arma contra todo lo que existe en el mundo, ¿no? Que igual mucha gente dice, ah, la familia es primero. Pero a mí, sinceramente, si hay familiares que no me están dejando nada de provecho... Sí, yo me refiero a con los que vives. Ah, no, claro. O sea, porque si vives con ellos es porque de verdad es tu familia, ¿no? Sí, sí. Claro que hay... De todo. De todo. Hay de todo en esta vida. En la viña del señor. Hay de todo.